Estamos en el estribo para saltar a la realidad, a la cruda realidad, pero todavía estamos en este show que termina con una tarta de frutillas que están cocinando Claudio y Maxi, que lo van a poder encontrar como arroba papacocina en Instagram, Maxi Kupferman, Maxi Kupferman, que hoy en el Día Internacional del Chef estuvo con nosotros y está con nosotros. Entonces, Claudio, Maxi, ¿cómo termina la tarta? Muy bien. Bueno, vamos a poner, mira, acá tengo la, mira, acá está la que salió del horno recién. Ah, mirá. Ahí está, ¿mira qué perfecta? Vamos a poner crema pastelera, toda la que hicimos, ¿todas la pongo? Sí. Sí, no catimemos. Dejálo para un cucharé. Bueno, ahí dejo, le dejo para que cucharé ruso. Ahí está, que siempre... Si me quieren ir pasando el bolo, no hay problema. Claro, pasé el bolo. No tenés donde apoyarlo, dame la misma. Te juro que te lo paso. Se lo cucharé a Santi, ¿eh? Olvidá que no. No, está tibia encima. ¿Está tibia o fría? Está tibia. Tomá. Fría, pero... Está fría. No, pero está, el bol... Si la queremos fría, el bol está tibio. Ah, el bol está tibio. No, 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 con el bol está tibia. Bueno, pasá el bolo. Ya sé la delita. No, pero yo ahora cuando termine el aire, paso el dedo. El codo. El codo, todo. El anillo es súper fácil. Y basta, y basta. Vamos poniendo la que es una pastelera de chocolate blanco. Ahí está. Y ahora le vamos a ir poniendo las frutillas. ¿Sabes qué? Cuando laves las frutillas, laves la con el cabito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así no se nos llena de agua. Creo que la frutilla es como una esponjita. Entonces, si le sacamos el cabito, empieza a entrarle agüita por ahí. Ah, mirá qué dato. Hay que lavarla con el cabito puesto, con el cabito alcantara puesto. Y a último momento, le saca lo verdecito, ¿sí? El cabito. Te prometo ser quien beba de tu aljibre. Así que bueno. Te prometo ser quien beba de tu aljibre. Maxi, contanos cuál es tu red. Así ya sabemos todos. Bueno. Podemos seguir en Instagram. Me encuentran en Papá Cocina. Ahí, como decía antes, recetas de todos los días. Yo arranqué la cuenta cuando trabajaba 8 horas, 9 horas, a veces 10 horas por día también. Entonces, la base de la cuenta siempre fue recetas que puede hacer cualquier persona. Que sean replicables, que sean dentro de todos saludables y variaditos. Así que... Tanto para adultos como para niñas, ¿no? Sí, es para toda la familia en realidad. O sea, si bien yo tengo una nena de 6, cocino en mi casa. A mi mujer no le gusta cocinar. Ah, mirá. Así que me encargo yo siempre de todas las comidas. Qué bueno, bueno, buenísimo. Entonces, te podemos salir. Si no, no comemos. Y si no, no comemos. Si no, delivery, sí. Ruso, preste atención. Sígalo. Haga las comidas. ¿Cómo me pedís que yo preste atención comiendo crema pastelera? Claro, yo ahora re el miserable. Dale. Y... Le estoy haciendo justicia. ¿Está rica o no? Estoy como comiendo una guapaleta, ¿viste? Pero de crema pastelera. Bueno, la vamos llenando con frutillas. Esto es fácil. Después, la idea era también, y lo vamos a hacer, de ponerle un poquito de dulce de leche. Ay, y pusiste vos de delivinoso. Un poquito de dulce de leche. El dulce de leche es lo más rico que hay. Es lo más rico que hay. A ver. Ay, mirá. Ahí está tu nena. Ahí está. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Cookies. Cookies. Estamos haciendo cookies. Y ella va robando chispitas de chocolate. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el IAD, en el Instituto Argentino de Astronomía. Ah, bueno, el mejor, el mejor. ¿El mejor? Vos también ahí. Yo también estoy ahí. Bueno, genial. Hace más de 10 años. Yo no te digo cuenta. Hace 20 yo que terminé ahí, mirá. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno. Bueno, mientras vos le pones eso, yo le voy. ¿Tenemos tiempo? Ahí va. Y si querés seguir hablando, seguí, pero... ¿Le quité protagonismo? No, deja, deja. No hace falta. Yo hoy no quería tener protagonismo. Ah, bueno. Miren, le vamos a poner dulce de leche así, como para terminarla un poquitito mejor. O que quede más dulzona. A mí para...